¿Y qué? ¡Está haciendo su basura! ¡Ah! Amigos, nos venimos a hacer esta bonita broma a vía canales. Espero que se disfruten las reacciones porque la gente se asustaba. ¡Ámale! ¡Ámale! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Bingo! ¡Ay! ¡Buenas tardes! Y ahora ponga mucha atención Porque aquí nuestro actor Por poco y se abre el ayote ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias por ver el video.